Señor gracias Gracias porque nos tienes en tus manos Porque lo tenemos todo teniéndote a ti Gracias Yo no tengo todo Y aunque no tenga La riqueza Tú eres mi mayor Tesoro A perla de gran precio Dueño de la plata y el oro Una corona de vida Tiene para mí el nazareno Hay cosas que no se puede Comprar con el dinero Y el amor de Jesucristo Me hace de lo más adentro ¿De qué me va a detener La riqueza de este mundo? Si no tengo a Jesucristo Vivo pobre y moribundo Porque contigo lo tengo Todo Jesucristo nazareno Tú eres mi mayor tesoro Tú eres mi mayor tesoro Lo que más que menos Yo sé que soy heredero Aunque en la cuenta no tenga dinero Porque si tengo a Jesús Yo soy el más rico del mundo Yo tengo el mayor tesoro En el reino de los cielos Porque si tengo a Jesús Yo soy el más rico del mundo Yo tengo el mayor tesoro En el reino de los cielos Cuando te ves No te das cuenta que este mundo no vale nada Es toda una falsa apariencia, primero es dulce y luego te amargo De este mundo cree tener, de su vida es gran alivio Hay ricos que son muy pobres, y pobres que son muy ricos ¿De qué me vale tener, la riqueza de este mundo? Si no tengo a Jesucristo, vivo pobre y moribundo Y es que contigo lo tengo todo Jesucristo el Nazareno, eres mi mayor tesoro Y lo que más canelo, yo sé que soy heredero Aunque la cuenta no tenga dinero Porque si tengo a Jesús, yo soy el más rico del mundo Yo tengo el mayor tesoro y el reino de los cielos Yo sé que soy heredero, aunque la cuenta no tenga dinero Yo sé que soy heredero, aunque la cuenta no tenga dinero Y es que tengo a Jesús, yo soy el más rico del mundo Yo tengo el mayor tesoro en mi corazón y en el reino de los cielos Y es que tengo a Jesús, yo soy el más rico del mundo Y tengo el mayor tesoro en mi corazón y en el reino de los cielos Gracias Señor, porque sobre toda cosa guardada guardamos nuestro corazón Y nuestra vida está escondida en ti Gracias por tu costado santo, gracias por poner tu mente en nosotros Gracias por ser herederos y herederas de tus riquezas